Oigan, fíjense que en detalles, ya ven que hubo un concierto de 30 años de trayectoria de Andrea Bocelli, donde entre los invitados, que fueron muchos como Tiziano Ferro, Laura Pausini y demás, estuvo Cristiano Dahl, que cantó muy bonito. Fueron dos festejos, el de Cristiano Dahl y al día siguiente hubo otro. Y les conté que el foro, el espacio donde se hizo, se llama Teatro del Silencio. Y resulta que solo lo abre una vez al año, con un magno evento, un gran evento, y consideró que sus 30 años de aniversario eran merecedores de abrir el teatro. Como es suyo, es su espacio, él lo construyó, pues solo se abre una vez al año. Y por eso se llama el Teatro del Silencio, porque el resto del año permanece en silencio. Pues miren, solo él con ese dinero que tiene podría darse el lujo de tener cerrado un espacio, un foro durante 364 días, porque solo lo ocupa una vez al año. Pero yo creo que muy merecido. Este video de Julián Álvarez, donde una chica se acerca a pedirle una fotografía, y su mano luego, luego va a sus partes íntimas. Yo ya lo había visto desde hace tiempo, pero ahora se volvió a hacer viral. Y resulta que Julián se ve incómodo ante esta situación, pero aprovecho, ya que el video se volvió a hacer viral, para decirles que, pues si pedimos respeto a las mujeres, si pedimos que no nos abracen, que no nos digan palabras o heces, que no falten al respeto con piropos inadecuados, que no nos acosen mediáticamente, que no nos acosen en el trabajo, pues nosotras como mujeres debemos dar el mismo respeto. ¿Con qué autoridad o con qué moral vas a agarrarle a Julián Álvarez sus partes íntimas? Yo creo que es algo muy inadecuado, algo chicas que no deben de hacer. Así amen y adoren al cantante favorito. Por favor no lo hagan, se ve mal, es feo, es mala educación, también es acoso, también las podrían acusar por ello. Pero creo que los hombres, como Julián Álvarez, que se lo han preguntado en entrevistas, si le molesta y dicen no es para tanto, debería de decir, si es para tanto, si me molesta, es acoso y no lo hagan. Para que también respetemos a los hombres, porque estamos en una época, pues, apoyando a las mujeres, empoderadas, pues también hay que respetar a los caballeros. Ahí sí yo pienso que debemos de actuar parejo. Yo pido y también debo dar respeto. Luis Miguel triunfó en Barcelona y la verdad es que me encanta porque, decía Céline Dion en su documental, yo he trabajado mucho y durante muchos años y he viajado por todo el mundo, incluso dos o tres veces he repetido lugares, pero no he conocido nada más que el aeropuerto, el tramo al hotel, el hotel, el aeropuerto. Y Luis Miguel me gusta porque es de los pocos que sí se da el tiempo para salir, porque se da tiempo de conocer, de divertirse después de un show. Él no le importa, se va a cenar, ¿por qué no en Barcelona la fiesta en casa de Rosa Clara? Rosa Clara o Rosa Clara, bueno, la que es diseñadora de ropa. Entonces, pues él sí y además sale aprovechando que están en España con Paloma Cuevas, saludo a la prensa, la gente se queda horas esperándola fuera del hotel o incluso de esta fiesta en la casa de Rosa. Y bueno, pues él es divertido o le gusta pasarla bien o festejar su éxito, porque hay otros cantantes como Cristian Castro, por ejemplo, que él no le gusta salir. Me contaban chicas que han salido con él, que lo ha acompañado a sus conciertos, que Cristian todo pide a la habitación y no las pasea a ningún lado. O sea, si Cristian va a un concierto al lugar que quieran, él no sale y quiere que quienes lo acompañan o la chica que lo acompañe no salgan ni a la esquina. Sobre todo en México, tal vez en otras partes donde no lo conozcan tanto, sí, pero en México todo, quieres comer, desayunar, cenar, ahí en la habitación. Lolita Cortés dice, ay, muy chistosa, porque en medio de los problemas de salud que ha tenido, dice, yo estoy, ahora sí que me vaciaron. Le vaciaron, bueno, le quitaron la matriz, la histerectomía. Además de eso, pues ya ven que le habían quitado el busto, todo por problemas con el cáncer, pero esperemos que ese sea el final y que en unos meses ya la puedan dar de alta y que pues no avance, que el objeto, el objetivo, perdón, de hacerle la histerectomía fue precisamente que no se ramificara el cáncer y se extendiera hacia otras partes. Entonces, ella pues ya está por estrenar, imagínense, este domingo va a haber súper estrenos. Primero el cierre de MasterChef Celebrity, que ha estado que arde. Entre Fer, Callao y Rosana Najera. ¿Quién ganará? Porque unos dicen que ya que está vendido, que es Rosana. Otros me dijeron que Ferca. En fin, hay que ver la final de MasterChef. Que la gente ya ven que se enfureció porque sacaron a Litz y que porque la chef, por cierto, ya la voy a entrevistar. Le pedí audiencia para ver si es cierto que la chef Sagi Tellez de MasterChef Celebrity favoreció a Ferca y les dio clases privadas y luego detuvo el reloj durante 10 minutos. Todo eso lo vamos a averiguar en una entrevista y se las voy a poner aquí, por supuesto, para que ustedes la vean. Entonces es la gran final de MasterChef y lo van a pegar a ligar a la academia porque a MasterChef le ha ido muy bien y deja muy buen nivel de audiencia y así lo pegan con la academia, donde está Lolita Cortés en el jurado, Espinoza Paz, Chiquis y también, por supuesto, López Gavito. Entonces va pegado. Y en Televisa está Cash, que a mí sí me gusta el programa, se los juro que me gusta, con Héctor Sandarti, Doña Lucha. Me parece muy divertido y me parece que te regala también y aprendes un poco de cultura. Pero dicen que niveles de audiencia no le fue tan bien como se esperaba. Entonces no le va a dejar el rating acá a la Casa de los Famosos, pero ellos lo tienen que tomar y hacer crecer. Esperemos que así sea. Yo creo que sin duda lo van a lograr. Oigan, también les cuento que Mark Thatcher, que trabaja, por cierto, aquí conmigo en Sale el Sol, o yo con él, estaba contando. Le preguntaron si a él le había parecido bien la estrategia que hicieron Gerardo Quirós, Cecilia Galeano y Gabriel Soto para la promoción de la obra de teatro El Precio de la Fama. Y él dijo que definitivamente a él no le gustaría. Creo que también se lo preguntaron por qué él anduvo con Cecilia Galeano, pero de eso no habló, nada más dijo, yo no hubiera aceptado una publicidad así porque se puede salir de control, estás jugando con una vida personal, si tú tienes una relación, pues ahí vas a hacer que se disgusten y se molesten. Entonces a mí no me hubiera gustado. Yo no lo hubiera aceptado, pero lo respeto y cada quien. Porque dice que él conoce obviamente muy bien a Cecilia Galeano y también a Gabriel Soto, son sus amigos ahora. Él los quiere, pero no le gustaría haber participado en algo así. Y también les cuento que Shaila Durcal, ay, que creen más malas noticias, lamenta la muerte de una de sus tías. Dice que está lista para regresar a la música, retomar su amor por los escenarios porque lo dejó durante algún tiempo. Y pues le quieren preguntar mucho sobre qué pasó con esta herencia porque fallece Rocio Durcal y la herencia se la pelean entre el esposo, el junior, y los hijos. Y luego dicen los hermanos que Shaila se quedó con todo y ahí está el pleito a todo lo que da. Pero Shaila es muy linda y discreta y dijo, de esos temas no voy a hablar. Hay más, pero hasta ahí les cuento. ¡Gracias!